Y, por tanto, esta es una legislación pionera que tiene que irse a Canadá o irse a Suecia para encontrar una figura de protección como la que aquí estamos planteando y que, sin ánimo de dar ejemplo ni querer ser imitado en ningún sitio, si nos permite decir que Castilla-La Mancha otra vez vuelve a poner sobre la mesa un avance cualitativo en derechos que, además, nos hacen sentirnos especialmente orgullosos.